Los Oscuros, esto es Conspiraciones. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Y bueno, tenemos un invitado especial. Y bueno, tenemos en el staff a Gisela Barreto, que lo va a presentar ahora. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Argentina, Jorge, compañero. Bueno, hoy tengamos un invitado impresionante, chicos. Por favor, comuníquense a la RZ Radio, entren a Twitch para poder ver en vivo. Esto es como un regalito del cielo, ¿no? Tengo un compañero que es un amigo. Él es, él es, él es la primer figura que Madre Angélica contrata después de abrir esa cadena tan importante de televisión EWTN, que fue un regalo del cielo. Pero, sin más preámbulos, señores, con nosotros, importado, desde Florida, Miami, el señor Pepe Alonso. Pepe, mi vida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gisela. Muchas gracias, Jorge, por invitarme y poder compartir con este queridísimo pueblo argentino a través de estas ondas de RZ. No, todo el gusto es nuestro. Bueno, hizo este viaje especial nada más para venir a este programa. Ojalá fuera así, pero me están exprimiendo como a un limón, pero muy bien. Bueno, bueno. Pero bueno. Bueno, Pepe Alonso, vamos a hacer una pequeña reseña. Primero, él es católico, ¿no? Es católico, es padre, es abuelo, tiene algunos nietos argentinos. Y viudo también hay que decirlo. Y viudo, ya sí, viudo en el 2017. Y viudo, dice, ¡ah! Pepeito, querido. Ay, mi Pepe. Bueno, licenciado en Relaciones Internacionales. Esto es importante, es como multifacético, es un multitasking nuestro Pepe. Es comunicador, por supuesto, católico, para la evangelización y la formación de predicadores católicos. Es uno de los emblemas, como dije al principio de este programa, de la cadena EWTN, cadena católica más grande del mundo. Mi querido Pepe, ¿a qué se debe esta visita, esta misión argentina? ¿Cómo encontraste nuestro país, que lo estás conociendo, no es cierto? Es la primera vez que venís a Buenos Aires. Bueno, esta visita estaba planeada para hace dos años y pico. Teníamos ya los tickets de avión. Me acompaña la que es nuestra gerenta de promoción de EWTN para toda Latinoamérica, Jimena Izquierdo. Pero justo fue cuando llegó la señora Pandemia y nos paró el viaje. Pero siempre habíamos quedado con la ilusión de poder cumplir con este viaje. Y finalmente, hace un mes y medio, me dice Jimena, ¿podemos ir a Argentina? ¿Te animas a ir, che? Digo, ¡claro que sí! Así que estamos aquí. Básicamente es volver a tratar de promover EWTN para que la gente sea consciente de que EWTN, que es realmente hoy día el canal católico más importante del mundo. No solamente en televisión, sino estamos en Radio Católica Mundial también. Y creo que en este momento realmente para muchísima gente en todo el mundo, encontrar un canal católico, tanto de televisión como de radio, es una bendición. Porque tú sabes que hay muchas otras fuentes católicas que realmente hay que tomarlas con mucha pinza. Sí, sí. Porque hay veces que lo que presentan no es exactamente. Pero Madre Angélica siempre nos dijo, ustedes tienen que estar en la ortodoxia total. Y yo digo que EWTN y Radio Católica Mundial y con gente como Gisela, es como un faro en la oscuridad. O sea que lo que venimos a promover es que la gente encuentre que tiene un recurso católico importantísimo, gratis. Sí. Nosotros no cobramos a nadie para tenernos en su radio, en su televisor. Es completamente gratis. Así que yo vengo a promover eso, que la palabra de Dios también llegue por muchos rincones, no solamente a Argentina, sino a todo el mundo, pero en este caso, a Argentina. Una preguntita, Pepe. ¿Usted por qué cree? Porque bueno, antes tenía mucho más difusión el catolicismo en los medios de comunicación. Y ahora como que sí se desligaron de todo eso. O sea, lo quieren minimizar, ¿no? Lo tapan. Las noticias católicas no existen. Amén que sea un escándalo. Ahí sí para ponerse pinte. Un cura pedastra que son una minoría o cualquier escándalo lo magnifican, ¿no? O sea, el Papa dijo una cosa que también lo sacan de contexto, lo magnifican, ¿no? Sí, sí, sí. Es una pregunta muy importante esta, porque hoy día la iglesia católica está bajo persecución. Estamos bajo persecución. El mundo actual quiere acabar con el catolicismo, con el cristianismo, pero con el catolicismo. Entonces, por eso hoy día la prensa no le interesa que haya nada que pueda traer un mensaje de verdad y de esperanza. Así que yo creo que por eso es que es tan importante que volvamos a tratar de tomar los medios de comunicación, porque es ahí donde vamos a encontrar a un inmenso auditorio que ya no te va a las parroquias, porque hay mucha gente desilusionada con la iglesia. Y nosotros tenemos que re-evangelizar a este pueblo católico para que vuelvan a vivir su fe día con día. Pepe, después de, bueno, de esto que vivió el mundo todo, que lo supimos, esto, la pandemia, muchas personas se han retirado de la fe católica, ¿no? Cuando empezaron las misas a través de internet, luego cuesta que la gente vuelva a la iglesia. ¿Cómo podemos hacer? Hay gente que se ha retirado de la iglesia, pero hay gente que ha vuelto a la iglesia. Es muy interesante, porque la pandemia, para mucha gente, cuando no pudo ir a la parroquia, porque no había misas, estaban cerradas las parroquias, realmente un canal como EWTN les presentó la alternativa de una iglesia católica que podían tener en su propio hogar, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay otra mucha gente que se ha retirado de la iglesia. Madre Teresa de Calcuta dijo una vez una cosa muy seria. Un católico que no vive su fe no es católico. Y creo que la pandemia para muchos fue como una especie de cernidero, ¿no? No estaban viviendo su fe. Vieron la pandemia y les sirvió como una especie de excusa y se apartaron de la fe. Pero tenemos que ir por esas ovejas. Acuérdense la famosa parábola del Señor, ¿no? El buen pastor que deja las 99 y va por la que se ha perdido. Dijo una cosa muy interesante. El Papa Francisco, cuando recién fue nombrado Papa en Roma, a las pocas semanas se reunió con toda su arquidiócesis, porque él es el Papa de Roma. Por eso es que es Papa, ¿no? Y se reunió con todos los obispos, con los obispos auxiliares, con las monjas, con los catequistas. Y les hizo esta frase que yo la repito mucho. Dijo, miren, ustedes han oído mucho aquella famosa frase de que el pastor deja 99 y va por la una. Dice, hoy día tenemos una, tenemos que ir por las 99 que están fuera. Qué triste, ¿no? Qué triste, pero bueno, es así. ¿Y cómo? Porque, a ver, todas fuimos esas ovejas perdidas, ¿no? Pepe fue una oveja perdida, yo fui una oveja perdida, regresé. Bueno, todos somos y regresamos a la casa del Señor. ¿Cuándo regresaste a la casa del Señor, Pepe? Yo tuve mi encuentro con el Señor en el año 1979. Yo estaba total y absolutamente alejado de la iglesia, completamente alejado de la iglesia. No creía yo casi en Dios. Había entrado yo en una crisis muy fuerte personal. Pero por circunstancias que son largas de contar, tuve que ir a recoger a mi madre a un encuentro de oración donde ella estaba participando. Y, perdón, cuando yo la tenía que ir a buscar, le dije, mamá, te espero en la puerta. No voy a entrar. Te espero en la puerta para llevarte a tu casa. Salgo a recogerla, llego al sitio donde la tenía que recoger y no estaba mi mamá ahí. Entonces tuve que parar el auto, estacionarme como pude, ir a buscarla y resulta que entro a una iglesia católica donde estaban celebrando un congreso de renovación carismática. La primera vez que yo tuve un encuentro con renovación carismática yo dije, estos son fanáticos. ¿Cómo que levantar las manos y bailar? Estos están locos completamente, ¿no? Yo saqué a mi mamá de ahí, le pegué un tremendo regaño. Le dije, mamá, esto no es para ti. A ti lo que te tiene que ayudar es lo que yo estaba en aquel tiempo metido, control mental. Para hacer la historia corta, tuve que ir a recogerla al segundo día. Pero en ese intervalo de ir a recogerla al segundo día, llegué yo a mi casa y dije, estos curas ya encontraron cómo manipular estas mentes. Esto sí me interesa. ¿Cómo puede hacer que esta gente se ponga tan histérica, no? Bueno, fui para allá y esa tarde estaba predicando la que era hermana del presidente Carter, Ruth Stapleton, una predicadora bautista, por cierto. Y ella empezó a hablar de un encuentro personal con Jesús. Algo pasó dentro de mí que dije, yo no he tenido nunca un encuentro personal con Jesús. Y eso ya me hizo pensar, ya no le dije nada a mi madre, al día siguiente regresé a ese congreso y resulta que el tercer día iban a orar por la gente que quisiera tener un encuentro personal con Jesús. Mi mamá viene y me dice, ¿quieres que oren por ti para que recibas el bauticio en el Espíritu Santo? Le digo, mamá, ¿que no me bautizaron a mí de bebé? No, no, que esto es otra cosa, diferente. Dijo, ¿que por acá? Bueno. Oraron por mí. Oye, Jorge, te lo puedo decir, Gisela. Eso cambió, empezó a abrir una dimensión completamente nueva en mi vida y empecé ahí mi encuentro con Jesús y mi caminar con Jesús que tiene que seguir día con día. Qué cosa, ¿no? Qué hermosura. ¿Cómo la fuerza del Espíritu Santo cuando invade nuestro cuerpo y le abrimos el corazón nos transforma? ¿Y cómo sigue después, Pepe? Porque después te invitaron, vivías en México, es mexicano, aclaremos esto, pero estás nacionalizado americano. ¿Cómo fue tu ida a Estados Unidos y que te quedaste viviendo allá, no? Al poco tiempo de este encuentro con Jesús resulta que en un grupo de oración me pidieron que si yo podía ser el líder de ellos. Y pero me decían que yo tenía que estar tiempo completo. Dije, no, yo tengo mi negocio, yo tenía un negocio muy bueno, muy próspero. No, no, que queremos que tú seas nuestro líder. Total, me ofrecieron un estipendio por ser el líder y fue como yo empecé tiempo completo, por llamarlo así, en Renovación Carismática. Pero en el año 86 me invitaron a ir a una ciudad que se llama Ann Arbor, Michigan, en Estados Unidos para tener un año de experiencia en lo que era una comunidad. Ese año sigo yo todavía en este 2022 en Estados Unidos. Esa fue mi llegada a Estados Unidos. Y en ese transcurso fue donde Madre Angélica, en una de sus muchas locuras, porque su primera locura fue abrir un canal católico en Birmingham, Alabama, donde es un territorio totalmente bautista, una monja de clausura, con 200 dólares en la chequera. Empieza su primera locura de abrir un canal de televisión. Años más tarde, cuando ella quiere empezar a promover EWTN ya en Latinoamérica, me invitan a mí a que yo haga el primer programa que ella quería en vivo. Y de ahí acabamos de cumplir 25 años, así que eso es como yo llego a entrar en EWTN. ¡Qué hermosura! Y su programa se llama Nuestra Fe en Vivo, que tuve la gracia, la suerte de estar invitada, obviamente con Pepe, Nuestra Fe en Vivo. ¿Y cómo surge después, llega ahí nomás, Radio Católica Mundial? ¿No? Sí, claro, claro. Después de que Madre Angélica abre EWTN para Latinoamérica, también dice, ahora vamos a entrar en radio, en onda corta, porque hay más gente en el mundo que no tiene un televisor que gente que sí tiene un televisor. Así que llegarle a esa gente por medio de la radio, ¿no? Y es cuando abre Radio Católica Mundial. Ya viene otra locura de la Madre Angélica. Me dicen, Pepe, queremos que tú tengas, no uno, dos programas en Radio Católica Mundial. Jorge, tú no tienes idea, dice, la cantidad de correos electrónicos que recibimos, de gente que nos han dicho, volví a la fe, volví a la iglesia católica, volví a mi familia, tuve una conversación. Bueno, Radio Católica Mundial y EWTN realmente es un instrumento de Dios increíble para llegarle, yo digo, a millones de personas. En este momento, oigan esto, estamos llegando a 450 millones de hogares. ¡Epa! Ahora, si tú multiplicas 450 por lo que se considera que un hogar tiene cuatro personas, saca cuántos millones de personas nos ven. ¿Y eso equivale a una tercera parte de católicos? Yo creo que un poco más de eso. Yo creo que le llegamos a un poco más. Porque creo que el tope es un millón y medio o algo así. Sí, 450 millones de hogares y aparte también estamos llegando ya a 165 países. Perdón, ¿eh? El EWTN ya no solamente está en inglés y en español, estamos en portugués, estamos en alemán, estamos en africano, estamos en polaco. Estamos difundiendo hoy día a 11 satélites para cubrir, prácticamente cubrimos el mundo entero. ¡Mire! 11 satélites, una hermosura. Y el programa de Pepe Alonso en Radio Católica Mundial se llama En Sintonía. Y dentro de En Sintonía tuve el regalo de Dios, porque siempre digo, sos como un angelito de la guarda en mi vida. Y un día me dice Pepe, después de un testimonio me dice Gisela, mirá, siempre que es una compañera en la radio, pero no apareció. Esa compañera sos vos. ¿Y cómo sabés? Porque Dios así lo marca. Y bueno, y así surgió este programa que se llama Hablando de Todo con Pepe y Gisela. Desde Buenos Aires, Argentina. Argentina y Buenos Aires, Argentina, porque decimos siempre desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Ahora estamos acá y con Pepe Alonso y Jorge Sofos. Es un placer. En sintonía, en sintonía con el Señor. Y tú estás en sintonía ahora con Buenos Aires. ¿Qué te pareció nuestro país? Nuestra ciudad. Yo tenía mucha ilusión de realmente visitar Buenos Aires, porque estuve yo aquí hace muchos años, pero vine para un retiro de líderes allá por el año 82. Era por ahí, héroes de Chacarita, me acuerdo. Me llevaron del aeropuerto al retiro y del retiro al aeropuerto. O sea, yo no conocía Argentina. Pero ahora que estoy conociendo realmente a Argentina, que tuve la oportunidad de estar en Luján, que estuvimos después en una finca en medio de nada, allí por las pampas, y ahora que ya estamos por acá en Buenos Aires, yo estoy enamorado de Argentina. Creo que es un país que tiene una misión muy importante de cumplir para el mundo. Argentina tiene que volver a ser un país que sea una luz. Así que tenemos que re-evangelizar a Argentina. Y esto, ya estoy yo comprometido que lo voy a hacer. Mira lo que me regalaron ayer en Luján. ¡Ah, qué lindo! Una escarapela, ¿no? Una bandera argentina. Una bandera argentina. Y la puse aquí al lado de mi corazón, porque ahora Argentina está aquí al lado de mi corazón. Una belleza, ¿eh? Ahí están. Y los tres nietos los conoció... ¿Cuántos listo tenés? Pero no, acá en Argentina, tres. ¿Los conoció ahora? No, no, no. Tengo seis nietos. Dos, cuatro viven en Miami, dos viven en Ushuaia, al fin del mundo. ¡Oh! A ellos yo los conocí cuando fueron varias veces a Miami. Tuve relación con Marcos y con Pedro. Después mi hijo, lo tengo que confesar, se divorció y se volvió a casar. Y ahora con la segunda esposa que también ya se divorció, parece que tiene esa debilidad, tuvo una chica que vive aquí en Buenos Aires que se llama Sofía, a la cual no conozco. Y posiblemente el sábado yo conozca a mi nieta que no conozco. La única de las seis, siete, que es mujer. Argentina. ¿Son todos varones? ¿Ah? ¿Son todos varones? Los seis varones y menos Sofía, que es la única chiquita, la única niña. Pero mira vos, qué belleza. ¿Y te quedás hasta qué fecha en Argentina? ¿Hasta el sábado o domingo? ¿Cuándo partís? Parto el sábado por la noche, tengo un vuelo que no me gusta, que es volar toda la noche y llegar el domingo a Miami. ¿No te gusta? Yo prefiero volar de noche, dormir. ¿Vos no dormís en los vuelos? Yo normalmente no puedo dormir en los vuelos. Ah, ahora entiendo. Leo, trabajo, hago, preparo material. Entonces, no, no, no es... Yo no soy de los que llega al avión, pone la cabeza y se duerme. Pero lo voy a soportar. Creo que espero llegar con bien el domingo. ¿Y a directo es? ¿El vuelo es directo? Es directo, sí. Sí, con Aerolíneas Argentinas. No le estoy haciendo un comercial, pero bueno. Bueno, por favor, pasaje por acá, pasaje por acá. ¿Estás dedicado a tiempo completo al Señor desde cuándo, Pepe? Desde el año, como te comentaba, fue en el 81. Ahí empezaste. Ahí empecé, tiempo completo al Señor. Yo no recibo un salario del Vaticano ni de ninguna diócesis. EWTN me da un estipendio. No es un salario por lo que hago yo. Pero yo tengo un ministerio en Miami que es formación de evangelizadores católicos. Un ministerio que se llama Querigma, que es el anuncio de la Una Nueva. Entonces, esa comunidad es la que realmente me da un apoyo económico para que yo pueda estar sirviendo tiempo completo. Porque no solamente es la formación de evangelizadores católicos, sino, y no lo digo por gloriarme, pero me piden muchas veces dar retiros, dar conferencias, dar charlas por acá. Entonces, mi tiempo está, y lo sabe perfectamente Gisela, mi tiempo está comprometido para el Señor 100%. Y tiene, desde los principios, ¿tiene gente todavía que sigue trabajando con usted, que viene trotando con todo este...? Sí, claro, claro. Yo tengo un equipo, este equipo Querigma, que somos un promedio de 24, 25 personas, entre unos 12 matrimonios y una señora viuda y un señor también viudo, que son propiamente los que trabajamos. Yo soy el director, pero trabajamos en equipo en esta formación de evangelizadores católicos. Porque el talón de Aquiles de la Iglesia Católica es que nosotros hemos evangelizado, pero no hemos catequizado. Perdón, hemos catequizado, me retracto. Hemos catequizado, pero no hemos evangelizado. ¿Y cuál es la diferencia, Pepe? Uy, es enorme. Explícanos un poquito. Hay un documento que es importantísimo, que en estos días que he tenido la oportunidad de estar con algún obispo o sacerdote, te digo, el documento de Aparecida, el plan pastoral que nos dieron todos los obispos de América, que es el plan de Aparecida en Brasil, que se llama Disípulos y Misioneros. Ese es el plan para América Latina, desde Canadá, Alaska, hasta Tierra de Fuego. Y en el numeral 278 nos dice cuál tiene que ser el proceso que tenemos que usar en la Iglesia para poder realmente tener una Iglesia sólida. ¿Cuál es? Primer paso, el querigma. El querigma es el anuncio de Jesús. Ese es el primero que tenemos que hacer. Llevar a la persona a un encuentro con Jesús. Segundo paso es conversión. Ayudar a esta persona que empiece a cambiar esta vida que casi todos tenemos, que muchas cosas que cambian, y es un cambio que es continuo. No es solamente de un año, de dos años. Tú estás cambiando, yo estoy cambiando, tú, Jorge, estás cambiando. Tercer paso es hacer los discípulos, que sepan que el discípulo es el que tiene que después hacer lo que el Señor nos dejó, ir y evangelizar. Cuarto, insertarlo en una comunidad parroquial, un grupo que sea su apoyo. Y quinto, entonces, a la misión. O sea, lo que tú recibiste, ahora tienes que darlo. Entonces, aquí es el trabajo más importante que tenemos que hacer. Empezar por ese proceso. Es el que yo sigo. Y he visto muchísimo fruto de seguir. Eso lo firmaron todos los obispos. O sea, no es un plan que hizo un laico por ahí, o un teólogo por acá. Todos los obispos firmaron. Pero, Jorge, tristemente, Gisela, muy pocos obispos han puesto ese plan pastoral. Siguen haciendo muchas cosas, tómbolas y esto. Pero, no, hay que ir a ese proceso si queremos realmente despertar nuevamente al laicado, que lo tenemos adormecido. Y fundamental, ¿no? Como decía nuestro Señor Jesús en la Santa Palabra, en la Biblia, dice, primero hay que estar prendidos de Jesús. Jesús, primero es a Él. Y después, la misión. Porque si no, la misión decae, pierde fuerza. En uno estar constantemente en movimiento. No, Jesús, primero la Santa Misa, la comunión, ¿no? Estar prendido a Dios para tener esa fuerza. Es nuestra savia y nuestro alimento. Mira, yo tuve, creo que fue el lunes que tuve el gusto de estar con un grupo de chicos en recuperación de alcoholismo y de droga por esto, ¿no? Y la inspiración que en ese momento tuve fue presentarles la famosa parábola de las dos casas. Creo que todos sabemos, ¿no? La casa que está sobre roca y la que está sobre arena. Viene la tormenta y la que está sobre roca persevera. La que está sobre arena se va. La pregunta que yo le hago siempre a todo mundo y nadie me la contesta. No les voy a preguntar a ustedes para no ponerlos aquí. ¿Qué tienen en común las dos casas? La gente se me queda viendo y dice, nada. Una está en roca, otra está en arena. Lo que tienen en común es que a las dos les llega la tormenta. Al que está en la roca y al que está en la arena. El que está en la arena, el que no está en Cristo, se lo va a llevar la tormenta. Se lo va a llevar. Se llamará católico, a lo mejor va de vez en cuando a misa, a lo mejor hasta comulga, pero está sobre arena. Porque el catolicismo no es una religión. Es más que una religión. Es un estilo de vida. A veces lo circunscribimos solamente a la liturgia que es importantísima, a los sacramentos que son importantísimos, a la formación bíblica que es importantísima. Pero si no tenemos un encuentro con Jesús, todo esto no va realmente a hacer que esa persona pueda vivir su fe. Por eso el programa que tengo en el WTN, esta chica lo sabe muy bien, fue providencial el nombre cuando empezamos. Nuestra fe en vivo. Una fe que no pasa a ser vida. Mi vida familiar, mi vida económica, mi vida de divorción. Toda mi vida tiene que estar permeada por mi encuentro con Jesús. Si no es así, estoy sobre arena. Claro, una vida en equilibrio católico y cristiano, ¿no? Tiene que ser coherente. Ahí tiene que haber una coherencia en el ser humano entre lo que profesamos y entre lo que vivimos. No ir, por ejemplo, a la misa un domingo y después en la semana hacer cualquier cosa e ir como un laverrap a confesarse después. No, uno tiene que ir realmente a querer enmendar. Es la importancia de la vida. Vos sabés que el domingo, Pepe, escuché en una homilía a un sacerdote algo grandioso y me quedó esta palabra grabada. Decía, todo esfuerzo sin Dios y sin oración, todo esfuerzo del hombre sin oración y sin Dios es estéril. Totalmente. Es estéril. Mira, hay un documento de los documentos de Vaticano II, porque los documentos de Vaticano II son varios documentos, no es un solo documento. Bueno, el documento Gaudi et Spes, la iglesia en el mundo actual, ese documento firmado por Pablo VI, dice una frase que es importantísima. La gran tragedia de nuestros tiempos es el divorcio entre fe y vida. Tristemente, esta es la realidad de muchísimos católicos. Fe y vida son dos cosas separadas. No puede ser. Si mi fe no es parte de mi vida, hay un divorcio. Hay una, como tú lo dices perfectamente, una incoherencia. No funciona. Bueno, esto también es... Había una nota que decía, si uno se imaginaría los miles de millones de dólares que gastan en entretenimiento para que usted pueda cambiar, imagínese esa ingeniería social que están constantemente, ¿no? Metiendo en las cabezas de todas las personas lo que tratan siempre de romper, ¿no? En realidad lo que promueven con el dinero es la ideología de género y la destrucción de las mentes de los niños y adolescentes e inclusive de algunos católicos o no, adultos, que no saben por dónde ir. Es decir, se invierte plata en destruir y no en construir la humanidad desde dentro y fuera para una persona, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Hay un plan. Hay un plan de nuevo orden mundial que quiere cambiar la humanidad. Quiere crear una nueva humanidad. Uno de los planes es reducir la población humana. Por eso están con todo esto del cambio de clima y que hay que hacer cambios que muchas personas que saben realmente dicen que no hay ningún cambio de clima. Exactamente. Siempre ha habido ciclos. Siempre ha habido tiempos de más calor, tiempos de más frío. O sea, el cuento que nos tienen ahora con el famoso cambio de clima es parte de cómo poder reducir la población. Y luego viene toda esa mentalidad que tú lo has mencionado muy bien, ¿no? El aborto. El aborto está planificado. Siempre ha habido aborto. Vamos a ponerlo así. Pero ahora realmente es un plan mundial porque ellos quieren, a través del aborto, reducir la población mundial. Segundo, lo que es un tiro de gracia. Acabar con la institución del matrimonio. Por eso hoy día exaltan la unión de un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, o un hombre con un perro, o una mujer con un árbol. Toda esa ideología de género es demoníaca, pero está planificada. Está planificada. Porque si atacas tú al matrimonio, vas a destruir la familia. Y quieren acabar con la familia. Porque la familia es la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Una sociedad que no tiene familia está enferma. Y hoy día lo vemos. Una iglesia que no tiene familias fuertes está débil, que es lo que estamos viendo, ¿ves? Y quieren acabar también con la libertad religiosa. Totalmente. Acabar con la libertad religiosa. Que la religión, como dijo Marx, es un opio del pueblo, hay que acabar con eso. O sea, pero es un plan. Esto está planificado y están invirtiendo billones de dólares. Por eso hoy día toda la industria de la comunicación están metidos en esto. Como la educación, Pepe, ¿no? Claro. Porque en la educación destruyen a los estudiantes y después lo mismo empiezan a manipular a las mismas familias. Seguro. La gente, ¿no? Seguro. Es una lucha constante con el chico educado con la familia que, bueno, que empiezan con disparates. Por eso es la importancia de que la familia, ¿no? La familia. Y también, ¿por qué atacan la religión? Porque la religión nos da raíces. La familia nos da raíces y estamos fuertes. Si no tenemos todas esas raíces, la persona va como un barrilete por la vida. Entonces hay que defender a como dé lugar la familia, la religión, el matrimonio. Matrimonio es una sola palabra. Matrimonio es hombre y mujer. Lo otro es un invento. Correcto, correcto. Y mira, un punto que tocaron que es importante de la formación no es la parroquia, no es la escuela. Es la familia. Es la familia. Hay un documento de San Juan Pablo II que yo uso muchísimo en familiares consorcio que en el número 14 dice los padres por ser los progenitores de la prole tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Si esto no se cumple, estamos mandando a nuestros chicos a las escuelas. Los están deformando. Así es. Los están deformando. En Estados Unidos, yo no sé, aquí en Argentina, hay muchas familias católicas que realmente quieren salvar a sus hijos de esa infección que los han sacado de las escuelas. Homeschooling. El homeschooling, la escuela de casa. Yo tengo contacto con muchas familias que están dándole la formación en casa y los chicos están yendo muy bien. Tienen buenas notas, les sacaron de todo ese veneno que les están metiendo. Yo creo que ese va a tener que ser un recurso para muchas familias y decir, los vamos a educar nosotros, no el sistema que los quiere deformar. Claro, la familia, lo correcto sería, las familias que pueden, no todas las familias están preparadas para hacerlo, que sepan lo que está pasando en el mundo porque muchas familias están absortas, no ven, no ven, solo ven la televisión y hoy la televisión, los medios, te desinforman o te informan, ¿no? Te deforman. Te deforman, claro, te desinforman en vez de informarte y te ponen en la cabeza cualquier cosa. A los niños hay que decirles, mira, cuando salgas a la calle va a pasar esto, esto y esto, te van a decir si al aborto, si a la eutanasia, bueno, acá en Argentina, ahora Pepe querido, la ministra de Salud autorizó que todos los menores de edad pueden hacerse la vasectomía y las mujeres ligarse a las trompas sin necesidad, menores de 18 años, sin necesidad de consentimiento de los padres ni de ir acompañados por sus padres y lo están impulsando. ¿Qué es esto? Reducción de la población. Como dicen en el nuevo orden mundial, este Harari, decía, Harari está en toda esta organización de los políticos del mundo que quieren destruir todo y él dice, los humanos son una plaga. Somos plagas para ellos que tienen que... Como si fuéramos un hormiguero que hay que eliminar. Exactamente. Mira, hay países como España, España fue un país tradicionalmente católico, España nos mandó la fe a América, tenemos que reconocerlo, pero hoy día España está en un serio, grave problema social, económico en muchas formas. Acaban de aprobar una ley, hoy esto, donde una chica, una nena de 14 años pueda pedir un aborto sin consentimiento de los padres. Esa misma chica si tiene que ir a una excursión de la escuela, tiene que tener un permiso de los padres para ir a una excursión. No es absurdo. Es irrisorio. Es irrisorio, es más bien lloratorio. Ridículo. Ridículo. O sea, puede abortar a los 14 años sin que los papás se enteren, pero si tiene que ir a una excursión tiene que tener un papel de los papás que digan, puede ir mi hija a esta excursión. No, no, estamos seriamente enfermos en este momento. Esto pasó en Argentina ya en el año, bueno, en el 2020 se legalizó el aborto acá, en el 2018 pudimos dar combate y no fue ley, después sí, o sea, y es terrible y también las pastillas para acabar con los niños que en realidad no solo acaba con los niños sino acaba con las madres, acaba con las madres que eso es terrible. Pepe, vamos a dar un giro inmediatamente, un giro de Dios, un giro del Señor y contanos a qué papa entrevistaste en México junto al padre chileno Hasbun que amo a ese padre y en qué año. Bueno, he tenido, no entrevistar a un papa, o sea, no he tenido todavía esa fortuna de poder presentarlo entrevistar directamente. Me tocó presentar con el padre Hasbun la elección de Juan Pablo primero, después me tocó la oportunidad de transmitir el funeral de Juan Pablo y de entonces transmitir la elección de Juan Pablo II. Después cuando Juan Pablo II el Señor se lo llevó a su reino me tocó la fortuna de poder transmitir el funeral de Juan Pablo y la elección del papa Benedicto. Cuando vino la renuncia del papa Benedicto me tocó también la fortuna de poder transmitir el cónclave y la elección del papa Francisco. O sea, que he tenido ese honor de poder estar presentando estos eventos en EWTN y Radio Católica Mundial. Qué belleza y qué recuerdo tenés para cerrar porque tenés que partir a otra reunión de católicos que nos vemos luego si Dios quiere. ¿En la locución o vas a pedir alguna experiencia así en la locución? No, no, no. ¿Qué amor te queda de Madre Angélica? ¿Qué recuerdo de Madre Angélica? Son muchos recuerdos pero ayer lo compartí yo en una reunión que tuvimos yo creo que para mí yo he tenido casi 1200 entrevistas en mis 25 años he entrevistado cardenales, arzobispos, cantantes, músicos, magos, cocineros, bueno, la iglesia, la iglesia, ¿no? Y siempre la gente me pregunta, Pepe, ¿cuál ha sido tu entrevista más, que más tú recuerdas? ¿Cuál es la entrevista más importante que tú tienes? Y le digo, todas, todas, porque cuando yo entrevisté a esa chica es como una huella digital, ella es única, tú eres único, entonces cada entrevista tiene su propia historia, entonces para mí todas las entrevistas son importantes, pero ahora, a la que a mí realmente más me honró fue yo pude entrevistar a Madre Angélica, la única entrevista que ella dio me la concedió a mí, ella no hablaba una papa de español, entonces fue una entrevista muy interesante porque tuvimos que hacerla pregrabada porque yo le hacía la pregunta a Madre Angélica en inglés y luego yo le hacía la pregunta en español, después se editó, ustedes lo saben muy bien cómo funciona eso y ya luego se armó la entrevista y quedó toda completamente en español, lo interesante es que después mucha gente dijo, Madre Angélica habla español, no, Madre Angélica, tuvimos una, una, una intérprete que, una señora cubana que tenía casi la misma voz de Madre Angélica, traductora, que producción, sí, entonces la entrevista realmente si tú la ves que la puede ver toda la gente que la quiera en YouTube, Madre Angélica está hablando en español, fue una, esa, esa es la más honrosa para mí porque fue nuestra fundadora. Bueno, la más honrosa para nosotros para cerrar porque Pepe tiene que ir a dar una charla para todos los formadores católicos y mañana comunicadores católicos ¿cómo? esta noche comunicadores católicos va ahora para allá que está corriendo con el tiempo muchísimas gracias y mañana la invitación para todos los que están mirando por favor es en el San Pablo a las 7 y media 19, 30 horas de Argentina Buenos Aires con nuestro querido Pepe Alonso va a estar también el padre Olivera Rabasi va a estar también Jimena Izquierdo y quien les habla va a estar conduciendo el evento y Jorge está súper invitado Pablo nuestro vamos a verlo a Pepe esperemos que haya más oportunidades Pepe de verlo Pepe querido un placer que Dios te bendiga te quiero mucho ya lo sabés y es nuestro Hablando de Todo con Pepe Gisela desde Buenos Aires Argentina ahora por siempre ahí volvemos lo raptamos lo raptamos vamos a un pequeño corte musical y regresamos hablando gracias Pepe querido Jorge gracias Pepe a ver